Bueno, vamos a hablar de Macarena Olona y lo que ha dicho sobre Julián Guita, porque tiene tela, tiene tela, vamos a comentarlo. Ay Macarena, con lo que yo te quiero, que eres mi best friend forever, ya lo sabes, pero esto ha sido un patinazo en toda regla, vamos a ver lo que ha dicho. He querido escuchar de nuevo uno de mis discursos favoritos en política. De un político que sin duda ha marcado la historia de España. Con el que tengo grandes diferencias ideológicas, no tanto en el diagnóstico de los problemas como en las soluciones que él proponía. He pasado un rato a solas con Julio Anguita, en Paz Descanse, recordando uno de sus más célebres discursos que pronunció dirigiéndose a España en el año 1999. Don Julio, sin lugar a dudas, era un hombre del pueblo, un hombre que amaba al pueblo, un hombre que hoy se avergonzaría profundamente de esos que dicen ser de izquierdas y defender a la clase obrera. Y me refiero tanto a los partidos políticos como a esos sindicatos de las mariscadas, absolutamente comprados y sobornados para ser... Yo creo que conociendo a Vox, esto lo han hecho para trolear completamente y salir en todos los medios. Y ya de paso, si engañan a algún rojo para que le votes, mejor. Porque esto yo dudo que esto le haga perder votos, ¿vale? Porque yo creo que esto ha sido una troleada como una casa. Es imposible que esto ya lo hayan dicho en serio. Lataformas, logísticas y políticas del gobierno del Frente Popular, como acabamos de ver en Cádiz, que han cometido la indignidad de reventar y desactivar la huelga del metal para evitar el castigo a la ministra comunista del trabajo, Yolanda Díaz. Es que, tía, si estás alabando a Julio Anguita y ahora te metes con la ministra comunista, ¿y Julio Anguita qué era? Julio Anguita era más comunista, pero comunista comunista, ¿eh? Y chavista. O sea, además chavista declarado. O sea, era fan de Hugo Chávez. No me jodas. Y de Fidel Castro. Pero estamos en un momento histórico, en el que esto no va de derechas o izquierdas. Porque tiene otra ropa de repente. Y os puedo asegurar que don Julio Anguita, hoy en día, de quien se sentiría profundamente orgulloso, es de Vox. Porque vería en Vox representado el espíritu de lucha. A ver, que Julio Anguita vivía, ¿eh? Cuando existía Vox, cuando ya estaba Vox en el Congreso. O sea, Julio Anguita estaba vivo. De hecho, Julio Anguita se murió durante el confinamiento, me parece. Y Julio Anguita habló sobre Vox. Y Julio Anguita no habló bien de Vox, precisamente. O sea, que... Eso de que... Claro, es que está hablando como si Julio Anguita se hubiera muerto hace 20 años. Pero no, no, no. Julio Anguita le dio tiempo y mucho tiempo a hablar sobre Vox. Y repito, no hablaba bien de Vox. Decía exactamente lo mismo que dice la izquierda. Que si extrema derecha, fascistas, etcétera. Lo mismo. Que siempre mantuvo. Y a los desahuciados de Andalucía les diría. Esto no va de derechas ni de izquierdas. Hombre, la verdad es que ha conseguido su objetivo. Que es hacer rabiar a la izquierda. Ha cogido un icono de la izquierda, lo ha agarrado, se lo ha intentado llevar a su camino y la izquierda ha salido en tromba a atacarla. Entonces, el eje principal se ha situado en Macarena Olona, en Andalucía. ¿De quién se habla en Andalucía últimamente? De lo que está haciendo Macarena Olona. Que está haciendo una auténtica gira electoral. Esto va de la voz auténtica que lucha por el pueblo, que ha decidido que en ningún sitio está escrito que tengamos que estar condenados ni desahuciada a la clase obreda para mantener el bienestar de unas clases políticas que únicamente están actuando en su propio beneficio, dando y negociando en el camino lo que sea necesario contar de mantener... A ver, Vox se está lepenizando, ¿vale? Se está lepenizando, que no me parece mal, ¿eh? Oye, que a mí Marit Le Pen no me parece... O sea, Marit Le Pen de hecho ha dado un giro y se ha... Bueno, al final se han encontrado, ¿no? Vox era antes, yo creo que bastante liberal, se ha ido marcando hacia el territorio obrero, ¿vale? Y Le Pen era excesivamente... Pues hay que decirlo, de extrema derecha, Le Pen sí lo era, de extrema derecha, y se han ido moderando hasta irse hacia el discurso obrero. Entonces yo creo que ahí se han encontrado, Vox y Le Pen. Tenerse en la poltrona pública el tiempo máximo que puedan. Bueno, respecto a esto, ahora vemos el tuit de Ana Pardo Vera. Repito, a mí no me parece... Es que si es una estrategia de marketing para intentar rascar el voto de la izquierda, mal. O sea, mal, porque yo creo que no vas a intentar rascar nada cogiendo, como ejemplo, a alguien como Julianguita, que repito, Julianguita es una persona que tenía engañada a mucha gente. O sea, en los años... Que me digas el Julianguita de los 90, te lo puedo comprar. El Julianguita de los 90, cuando era político, Julianguita, como persona, como político, era una persona honrada, eso sí es cierto, era una persona honrada. Pero oye, sus ideas... Es que era comunista. Es que no puedes obviar eso, de que era comunista. Y era chavista, y era todo eso. Lo único que no era un populista de mierda, como es esta gente. Pero en sus últimos años, Julianguita ya desvarió de una forma magistral. O sea, y es que Julianguita se abrazaba a Pablo Iglesias para decirle, esto es el año 78, Pablo. O sea, que era como... Para Julianguita, Pablo Iglesias era como el nuevo él. El nuevo él en la nueva era de la política. Entonces, Julianguita, por mucho que fuera una persona honrada, al final tenía las ideas que tenía. Y yo creo que poco tiene que ver con Vox, o con las recetas que propone Vox. O sea, las recetas de Julianguita no tienen absolutamente nada que ver con lo que propone Vox. O sea, que Julianguita, que se quiere referir a la preocupación, a la importancia que la izquierda de Julianguita o Julianguita le daba la clase obrera. Vale, eso te lo puedo comprar. Julianguita era una persona comprometida, pues eso, no era un progre. Las cosas como son, Julianguita no era un progre. Era un hombre que sus ideas eran una putísima mierda, las cosas como son. Pero se le veía una persona honesta, al menos, que le importaba cierto sector de la sociedad, que es al que se dirige Vox. Que es a la clase obrera, ahora. Entonces, en ese sentido, sí que es posible que puedan converger. Pero, ¿la sobrada de Julianguita se sentiría orgulloso de Vox? Mira, no. O sea, no. Eso ya sí que no. Bueno, entonces, respecto a esto, ha hablado la directora de Público, del diario del panfleto comunista, ¿no? Ana Pardo de Vera. P. La P no sé de qué será. Ya ha dicho. Claro que sí. Orgulloso de Vox, que refiere a un dictador que habría matado a Julianguita que a un gobierno democrático. Esta mujer cree que Anguita era uno de esos desgraciados que los jalean y votan desde el andamio. Ojo con el comentario clasista, ¿eh? Ojo con el comentario clasista de Ana Pardo de Vera. Y esta es roja. Esta es de izquierdas. Muy de izquierdas y mucho izquierdas. Está diciendo desgraciados a los obreros a los que se suben en un andamio y votan a Vox. Esa es la izquierda clasista y progre. Y de esa izquierda yo creo que sí se sentiría avergonzado el Julianguita de los 90. De esta izquierda clasista. De esta izquierda intelectualoide que se cree en una esfera intelectual a la que el común de los mortales parece que no va a poder llegar nunca, ¿no? La ocio y el martini, exactamente. Pero esto de insultar a los obreros, esto ya lo hizo Alberto Garzón. Alberto Garzón también lo hizo hace tiempo. Que dijo que los obreros no le votaban porque no le entendían, porque eran tontos, básicamente. Que eran analfabetos. Entonces por eso no le votaban. Y esta pues igual, ¿qué cojones te crees tú, Ana Pardo? Junta letras de mierda. Que eres una junta letras. Una propagandista, básicamente. Es que llamarte junta letras, Ana Pardo, es ya como alabarte demasiado. Tú además de junta letras eres una propagandista subvencionada. ¿Vale? Entonces, la poca vergüenza de llamar desgraciado a un obrero que libremente, porque estamos en un país, bueno, estamos en un país libre, por culpa de gente como tú no estamos en un país libre, pero que votan al partido que les da la gana, de momento hasta ahí el voto es libre, y que tú los llames desgraciados a una persona que se levanta a las 6 de la mañana para jugarse la vida en un andamio, y tú los llames desgraciados, pues mira, la desgraciada eres tú, querida Ana Pardo Vera. La desgraciada eres tú, que eres la que da voz y propaganda a un gobierno que está destruyendo a las clases obreras y a las clases medias. Así que tú eres la desgraciada, Ana Pardo Vera. No el que se levanta a las 6 de la mañana para sacar a su familia adelante, mientras la gente que tú defiendes reciben millones y millones por hacer estudios de género. ¿Vale, Ana Pardo? En fin, esa es la clase de gentuza que tenemos que aguantar, señores. Es la voz de Martínez. Es que de verdad me pone enfermo esta izquierda de salón, esta izquierda caviar, como dice Rocío Monasterio. Es que me pone en negro porque te dan continuamente lecciones de moral, lecciones de lo que tienes que votar. Que si tú eres de izquierda tienes que votar a este partido, que si tú eres obrero tienes que votar a este partido, que si tú eres mujer tienes que votar a este partido, que si tú eres gay tienes que votar a este. Que si tú eres tal... ¿Pero qué encojones os habéis creído, panda de mierda? Saco de mierda, que es lo que sois. Un saco de mierda a todos. Periodistas, activistas, todos. ¿A mí me vais a decir a quién tengo que votar? Yo, por ejemplo, que soy homosexual. ¿Me vais a decir que tengo que votar a los terroristas que hacéis propagando a vosotros, como el PSOE? ¿O a los comunistas corruptos de Podemos? ¿Qué me decís? ¿Que porque yo me gusten los hombres tengo que votar a un puto chavista de mierda? ¿O a un socialista terrorista? Venga ya. Pero Infoblogger, necesitamos saber si los obreros que hacen las carreteras echan el asfalto de forma machista. Claro, sí, sí, sí. Depende de la fuerza con la que lo eche. Entonces, no, no, Ana Pardo. O sea, estás muy equivocado. Y estás muy equivocado. Y este tuit demuestra perfectamente que la izquierda cada vez está más perdida. Y que la izquierda ha perdido completamente el voto obrero. Es que estos tuits son los que hacen que cada día la clase obrera se pase más a un partido como Gox. Y lo está consiguiendo, ¿eh? Ojo, que Gox está consiguiendo meterse en la clase obrera. Todo lo va a marcar el resultado que saquen en Andalucía. Y yo creo que, vamos, va a ganar Monero Bonilla, seguro. Porque Monero Bonilla va a ganar, básicamente, porque ha mantenido la red de clientela del Partido Socialista. Y porque, inexplicablemente, hay muchísimos andaluces que piensan que lo ha hecho bien durante la pandemia. Pero Macarena Luna, yo creo que va a sacar un muy, muy buen resultado. Incluso yo creo que va a doblar escaños. O sea, yo creo que tiene 12 y tiene Vox ahora en Andalucía. Pues yo creo que a los 20 llega fácil. O más, ¿eh? Entonces, cuidado, cuidado. En fin, pero no, Julián Guita no se sentiría orgulloso de Vox. Y menos mal, y menos mal.